vale pues welcome welcome bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo los pantalones luminosos para qué sirven esos pantalones aquí hay un Koloch ya está bueno Koloch aparte me he venido a la meseta de los albores la original la del Zelda Breath of the Wild y me he venido al monte Ilia vale esto está al sur de la parte donde empezamos el juego que sería pues esta parte de la llanura de Hyrule no el centro y os venís a la meseta de los albores como hay dos métodos uno hay una piedra que la podéis elevar no sé si es esta y os sube al cielo y podéis tirarlos con la parabola o veniros por esta cueva que es lo que he hecho yo y abajo pues hay mucha piedra así que traeros flechas bomba por un tubo y luego usáis la habilidad de traspasar el techo y ya está y ya vais a la meseta una vez en la meseta vamos a buscar este punto para meternos al subsuelo vale y aquí es donde vamos a conseguir en teoría que yo no sé dónde está me estoy guiando un poco por lo escrito vamos a encontrar los pantalones de luminosos o los pantalones de minero que se llaman vale hay que tener cuidado porque en esta zona hace frío si podéis acceder por otro lado pues mejor no sé cómo estará de bien conectado todo el subsuelo pero en teoría es un mapa completo donde está todo bien conectado y no pasa ni media bueno me matado me matado tremendo feo a ver dónde reaparezco que esa es otra imagino que después del color el colo es checkpoint vale pues empezamos mal empezamos mal pero bueno estas cosas pasan así que aprovecha dejad un like por el fail y no sé cuánto va a durar esta guía porque no sé exactamente la ubicación en el subsuelo del cofre es un cofre si es verdad parece ser que está techado y si está techado va a ser pues como las armaduras que hemos venido consiguiendo hasta ahora debería ser bastante visible así que si estoy jugando un poco fuera de cámara para haceros estas guías pero poco más es que es un juego que yo creo que hay que echarle como mil horas si el anterior era largo esto lo va a ser más bastante más let's go no me quiero matar no sé cuán profundo es esto así que con cuidado y tampoco vemos nada hay un montón de post que por lo visto hay una armadura que necesitas conseguir un montón de bichos de estos como 150 o algo así lo que no sé si será la estatua que vimos al principio del juego donde pruña vale ahora que no veo un culo me gustaría pues eso tener esto colará a ver igual es un poco una locura a ver bicho quita eso para empezar brazo de bocoblin pega 20 en serio a ver qué locura iba a hacer yo iba a sacar la antorcha no primero igual esto no sirve pero bueno voy a sacar la antorcha a equipar y ahora de objetos voy a sacar una semilla luminosa por cierto una manzana dorada que lo ha conseguido en la meseta de los árboles vale en un árbol normal estaba ahí colgada digo a minecraft que iba a hacer yo donde están las semillas luminosas no las veo todo típico no que te pones a grabar y empiezas a filear en todo estas esta es gran semilla luminosa no tengo a esta y si hago así y hago asado esto no sirve no esto no alumbra una shit el brazo de bocoblin como que pega mucho voy a tirar otra antorcha me lo voy a llevar vale en teoría deberíamos ir bajo la gran meseta de los albores más o menos pero claro yo no veo nada subimos por aquí a ver qué hay vale 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 vamos iluminando cosas aquí parece ser que no hay la gran cosa no pura malicia de canon claro aquí estamos más atrapados que atrapadín vamos por aquí a ver qué hay en teoría el camino correcto es este bajo el monte ilia y estas cosas no me las puedo llevar a ver dale ahí let's go se viene el paseíto no esto debería llevarnos al cofre directamente igual es eso de ahí abajo mina del gran valle ilia pues yo me voy por aquí he visto algo suculento por aquí a ver vamos a echar un ojo bien será este cofre no creo y pantalón de minero aquí estaba todo el rato pues bueno ya habéis visto cómo se consigue vuelvo insisto vamos a enseñar el mapa hemos venido a la meseta de los albores original que para entrar podéis entrar por esta cueva o bien subiendo esta piedra esta piedra o alguna que haya por aquí es que no no recuerdo bien a ver yo diría que es esta sí bueno pues para vela aquí un poquito de protección contra el frío y venís aquí a este punto donde hemos palmado vale así que espero que os haya molado el vídeo si es así pues déjate un like y si eres nuevo en el canal y te gustan las guías o quieres ver santuarios sueltos o lo que sea pues suscríbete espada oxidada espada con pedrusco voy a pillar un montón después ya que están aquí y me voy a salir me voy a salir porque me da miedo esta zona la voy a equipar a ver la parte para que la veáis y con esto deberíamos tener algo de luz pero vamos que sin la armadura completa no creo que sea mucho las patitas RGB ¿no? a ver aquí me darán minerales raros así que nada hasta la próxima gente nos veremos en un directo no sé cuándo la verdad pero bueno voy a seguir haciendo guías y cositas ¿vale? estaros atentos al canal en el canal y y y y Gracias.